... Moderando el panel, Carlos Martínez, nuestro gerente de tecnología en LACNIC. Los ponentes, Carlos Eduardo Chab, director de Asuntos Internacionales de APRENT, Asociación de Profesionales y Entidades en Nuevas Tecnologías. Elen Izquierdo, Satellite Business Manager y Commercial Manager en UFINET. Alejandro Guerra Najar, VP de Ventas Latam y Caribe de Utelsat OneWeb. El objetivo de este panel es conversar un poco sobre el Internet satelital, uno de los principales protagonistas en la rápida expansión y accesibilidad a la conectividad de Internet. Haremos un recorrido en la evolución de estas aplicaciones del espacio del que han sido parte estos avances y acercaremos una mirada al futuro de esta reciente evolución tecnológica. Le doy la palabra a Carlos Martínez, quien dará inicio a este panel. Adelante, Carlos. Gracias, César. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. A mí siempre me gusta contar historias, los que me conocen ya lo saben esto. Y ayer pensaba por qué me llamó tanto la atención o por qué me dio tantas ganas de hacer una actividad como esta de hablar de satélites. Entonces, calculo que todos los que estamos en estos temas de tecnología, cuando éramos chicos, cuando éramos niños, alguna vez pensamos en ser astronautas o pilotos o cosas por el estilo. Entonces, bueno, tómenlo esto como una especie de viaje al pasado y a mirar al cielo de vuelta y a entender un poco por qué estamos hablando de satélites de nuevo. Cuando yo empecé a trabajar en internet, que fue exactamente allá por 1998, la única conexión a internet que había en la empresa donde yo trabajaba era satélite. Eran satélites de esos con las estaciones terrenas grandes, con satélites síncronos, en los cuales siempre, ya en ese momento nos quejábamos de que 500 milisegundos demora para mandar un paquete, parecía como mucho. Y relativamente pocos años después de eso, tres o cuatro años después de eso, me dio que nos empezamos a olvidar de los satélites. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar cables submarinos. Cables submarinos en ese momento ofrecía una serie de ventajas, bajaba esa latencia radicalmente, el precio por megabit era bastante más barato y empezó a bajar cada vez más. Y en cierto sentido como que nos olvidamos de los satélites. Quienes trabajamos en esto, ¿no? La verdad la gente que trabaja hace muchos años en satélites, por supuesto que no se olvidó de ellos. Salvo aplicaciones muy particulares, dejamos de usar satélites. Ahora, desde hace cuatro, cinco, seis años atrás, estamos volviendo a hablar de satélites. Y eso me parece súper interesante y es por eso que nos dio muchas ganas en el staff del ACNIC de organizar una actividad como esta. De alguna manera, esta es una suerte de continuación del panel de cables submarinos que hicimos en Fortaleza, en las cuales queremos visitar o hablar de las principales formas que tenemos de construir Internet. Entonces, le voy a dar paso a... Tenemos cuatro preguntas, creo. Vamos a ir dándole la palabra a nuestros panelistas, que de hecho, gracias por acompañarnos, gracias por haberse llegado hasta Panamá. Bueno, y la intusos de aquí. Así que, bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo evolucionaron justamente los satélites en la industria de los satélites en los últimos, más o menos, 10 o 15 años? ¿Y qué aspectos han sido claves o qué aspectos han sido diferenciadores en esta evolución? Y vamos a arrancar con Carlos Chau. Gracias, Carlos. Difiero un poco con vos con el tema de los satélites. Aún los gestacionarios están un poco de modé. Bueno, yo también tengo algunos años en la industria satelital y están todavía presentes y van a seguir estando presentes por sus características. Esto empezó, esto, en los años 40, cuando Arthur Clark escribió un paper, es un astrofísico inglés que también escribió 2001, decía del espacio, lo que nos gusta de la ciencia ficción, pero muy bueno en lo que hacía como ingeniero y astrofísico y pensó que podía haber objetos volando a cierta altura, en este caso 36.000 kilómetros, donde no había que suministrar la energía y con tres dispositivos, tres repetidores, se podía hacer una conexión global. En los 60, la tecnología fue capaz de hacerlo. Empezaron los primeros satélites, Pajaro Madrugador, el Telstar, y luego se creó la organización intergubernamental, donde todas las naciones no solo formaban parte, sino que invertían y recuperaban dinero. Eso siguió, después se crearon otras como Inmarsat, que estaba especializada primero en actividades marítimas y después en actividades móviles, pero siempre con satélites geoestacionarios, que se mueven con un periodo exactamente de una vuelta por día. Aparecen fijos en el espacio. Pero luego empezaron, cuando aparece Carlos Martínez en el universo técnico, empezaron a ver otro tipo de configuraciones, como los satélites de altura media, los MEO, que tienen una mejor latencia, pero no tan buena, y tienen una peor cobertura. Lo bueno de los satélites geo es que hasta se puede hacer una cobertura global. No es malo eso para televisión, por ejemplo. Es excelente. Queremos ver al Papa, la carrera de Fórmula 1 o la final de Argentina-Francia del Mundial. Y se llega a la constelación, con este sí, con este milenio, se llega a la constelación de los satélites Leo, que son capaces de dar una latencia muy parecida a los cables submarinos y posibilidades de conectividad de Internet y otras cosas. Ahí vemos un gráfico y lo interesante es que a medida que uno baja la altura de los satélites, consigue una mayor eficiencia, más megabit por megajerz. Podemos pasar a la siguiente transparencia, donde vamos a ver muy rápidamente sobre las bandas de frecuencia que se utilizan. Vamos a centrarnos en tres. Acá tenemos la banda L, la banda S, la banda X, que tiene usos militares. Pero nos vamos a detener un poco en la banda C, que fue la primera, y la banda KU y K. La banda C es la que todos los satelitarios viejos como yo tienen en la cabeza. Es 3,7 a 6,2 GHz, que tiene una buena característica porque da una gran apertura y da una gran posibilidad de tener grandes pisadas del satélite. Y es casi inmune a la atenuación por lluvia. Lo que no sucede con la banda KU, que se desarrolla entre 11,7 y 14 GHz, que tiene el gran problema de ser atenuada por lluvia, bastante, pero al mismo tiempo me da un ancho de banda mejor. Puedo tener más megajerz y, por lo tanto, más megabit. Y me da haces conformados. Yo puedo tener haces del tamaño de una pequeña nación, una provincia, y más pequeñas también. Y llegamos a la banda KU, donde, si ustedes ven el despliegue, son grandes cantidades de megajerz, lo que me permite tener grandes velocidades, muchos megabit por segundo, y me permite, con los nuevos conformados, tener la forma, la forma que yo quiera. Y me permite una cosa mayor, tener el reuso de frecuencias. Mi amigo Alejandro va a hablar sobre los satélites de alto rendimiento, pero eso se paga por lluvia. Le doy la palabra al otro de los panelistas. Alejandro, Carlos, gracias por estar aquí, mis colegas, miembros del panel. Gracias por compartir este panel con nosotros. Yo respondería a la pregunta de la perspectiva del operador del satélite. Si me permite hacer un paralelo, como Carlos dijo, y si nos vemos un mundo de bits por segundo, ahora con estas mega constelações, y con toda la cuestión de los satélites, podemos llegar a un terabit de capacidad. La tecnología nos ha permitido poder aprovisionar más capacidad sobre el globo. Otro cambio importante a nivel tecnológico en la construcción de los satélites es que pasamos a sistemas de propulsión química a all electric. La mayoría de los satélites hoy de nueva generación funcionan all electric. Eso nos da una mayor, digamos, longevidad en el arco geoestacionario. También creo yo que la evolución multiórbita ha venido progresando en estos últimos años. Si bien es cierto, los Leo tenían un rol en observación de la Tierra, aplicaciones de telemetría, como mencionaba Carlos, en la movilidad, en la telefonía satelital. Hoy en día tenemos constelaciones grandes, operativas y unas por venir, con una capacidad importante de conectividad. Otro cambio sustancial lo vería yo desde el punto de vista de la intercomunicación de satélites. Hoy en día tenemos todos estos desarrollos ópticos. Ya no solamente necesitamos venir a la Tierra, a los gateways, para intercomunicarnos, sino que a nivel espacial existe comunicación cercana a un terabit. Lo anunciamos el año pasado y yo creo que eso es parte, digamos, del crecimiento de nosotros como industria. Tal vez menos relevante, pero importante tiene que ver con los modelos de negocio. Como mencionaba Carlos, hace años veníamos de una operación SSPC, comunicaciones Clear Channel. Hoy en día hacemos reuso de frecuencia, tenemos acceso al satélite en diferentes tipos, en tiempo, en frecuencia, nos permite reutilizar los recursos espectrales y ser mucho más competitivos desde el punto de vista del coste por megabit. Así como mencionabas en tu introducción, no solamente a los cables submarinos y a las fibras ópticas han venido una reducción drástica del coste por megabit. Yo creo que en satélite también lo vemos impulsado, como mencionaba también Carlos, en su intervención con la banda CA, el reuso de frecuencias, vines mucho más pequeños, con coberturas cercanas a 200 kilómetros de diámetro, nos permitía reutilizar frecuencias y ser mucho más eficientes desde el punto de vista espectral, reduciendo los costos y pudiendo desarrollar otro tipo de aplicaciones. Digamos que en esencia ha sido la transformación de la industria como operadores de satélite. Yo creo que es una parte de la historia. También están los fabricantes y si quieres ahora le cedo la palabra a Elaine para que nos cuente cómo avanzó y evolucionaron estos últimos, la última década o las últimas dos décadas, pero ya en el ámbito del operador de servicios de valor agregado que al final es el que le entrega la conectividad a los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a LACNIC por la invitación y como local les doy la bienvenida a mi país, a los que no son locales y espero que disfruten su estancia en Panamá. Como bien indicó Alejandro, yo voy a dar una perspectiva desde el ámbito operador usuario de capacidad satelital. En los últimos 20 años ha habido bastantes cambios en estas tecnologías, no solamente desde el ámbito de satélites, sino también de las plataformas, los ground stations, las estaciones terrenas que aceptan la capacidad satelital. Esto evidentemente ha mejorado la eficiencia también económica y ha permitido que esta tecnología sea más accesible y se pueda masificar más a zonas de difícil acceso. Entre estos detalles está en que se ha cambiado el estándar de satelital. El inicial era DVB-S, luego pasó en inicio del milenio a DVB-S2, que trajo mejores modulaciones. O sea, lo que es la modulación es en pocas palabras la cantidad de megahercios, que es la capacidad simodular a megabits. O sea, se podría sacar más. Y a inicio de la década del 2010, por ahí, se pasó a un nuevo estándar de DVB-S2X, que en comparación con el primer estándar, con el actual, puede sacar a lo mejor hasta el triple de capacidad satelital con la misma cantidad de megahercios. Además de eso, también está el tema de que cuando, como comentó Carlos, inicialmente se pensaba en banda C, una banda bastante robusta, antenas de mayor tamaño para poder tener estabilidad. Pero ya pasado con el tiempo, las otras bandas han entrado en operación y se han mejorado también a nivel tecnológico su eficiencia. Esta es la banda KU, que hace 15 años ni se imaginaba poder ser utilizada en zonas como Panamá, en zonas bastante boscosas con muchas lluvias. Pero la tecnología ha avanzado tanto que hay mecanismos para optimizar lo que es las modulaciones, el Electrical Modulation, para que lo que es la comunicación del satélite con tu ground station pueda ir cambiando, variando la modulación de manera tal de que no tengas mucha pérdida de la señal. cuando hay estas condiciones atmosféricas adversas. También entró la banda K, que son las frecuencias más altas, puede extender mayor throughput y ya en los últimos años los satélites de high throughput, los HTS y últimamente los satélites con órbita baja, los satélites LEO. Y bueno, adicional a eso también que también apoya al esquema económico los cohetes reutilizables en donde ya las misiones que lanzan los satélites no salen tan onerosas como hace 20 años atrás. Gracias, Elaine. Eso último que dijiste, creo que no lo habíamos hablado en todo esto, pero es buenísimo. Supongo que todos han visto los videos esos de los cohetes de SpaceX cuando los aterrizan. Absolutamente increíble. ¿Qué se nos pasó eso? Bueno, tengo una segunda pregunta. De hecho, algunas de las cosas ya las mencionaron, pero quizás ahora nos podremos enfocar en particular en esta pregunta en hablar de los satélites de órbita baja. ¿Qué, o en su opinión de cada uno de ustedes, cómo funcionan? Ahí eso no es tan opinable, digamos, para aprender un poco cómo funcionan. Y sí, en opinión de ustedes, ¿qué rol tienen estos satélites en particular en la provisión del servicio de Internet? Y, Alejandro, comenzás tú. Gracias. Me toca la tarea de ser el primero para contar cómo funcionan los satélites de órbita baja. A ver, mira, yo creo que hay, ah, qué bueno. Hay una animación en donde vamos a poder ver cómo están construidas estas megacostelaciones. Leo opera, básicamente, como vimos en una diapositiva anterior, entre los 600 kilómetros a los casi 2.000 kilómetros de la Tierra. Son constelaciones en su mayoría de órbitas polares, incluso algunas de ellas elípticas. Y yo creo que el símil más fácil para poderlo digerir es prácticamente cómo funciona una red móvil, solo que aquí no se mueven los móviles sino los satélites. Los satélites van orbitando de norte a sur y de sur a norte, van intercalados cada uno de estos planos y despliegan unas zonas de cobertura las cuales van dinámicamente cambiando en la medida que el satélite va, digamos, transitando el área de observación de una unidad terminal. Yo creo que esa es la primera característica. Lo segundo que podría rescatar de esto es que la arquitectura se vuelve un poco más compleja. Vamos a tener un componente en tierra mayor, es decir, para poder obtener una sincronía en la señal desde una unidad terminal ubicada en un sitio específico, en la medida que el satélite va transitando digamos de sur a norte o de norte a sur dependiendo de su trayectoria, cada una de las señales va a aterrizar en algo que nosotros llamamos los gateways y van a estar ubicados a lo largo del globo en una distancia, entre más alejada la constelación más alejados esos gateways a nivel de tierra van a estar y entre la constelación se encuentre más cercana a la tierra vamos a tener múltiples puntos de gateways o repetidoras a lo largo digamos de esas coberturas y básicamente van a estar en línea horizontal respecto al Greenwich yo creo que esa es una de las primeras características solo para algunas estadísticas una unidad terminal en una constelación de los mil kilómetros como es OneWeb observa un satélite entre dos a tres minutos es decir que a lo largo digamos del día la unidad terminal va a contactar múltiples satélites tal vez 50 satélites para garantizar su conectividad otra característica importante es la propuesta de baja latencia como lo mencionaron antes tratándonos de acercarnos a esa experiencia de la fibra óptica o de los cables submarinos en la transmisión de datos y digamos pues está muy de moda como bien mencionaste por la capacidad que tiene hoy en día la industria de lanzar múltiples satélites en un mismo rocket de fabricar satélites de cerca de un millón de dólares antes un satélite costaba 500 millones de dólares entonces digamos que ese trade-off y esa diferencia nos ha llevado a nosotros a evolucionar y a tener más capacidades la constelación nuestra de OneWeb es del orden de un terabit por segundo pero existen otras o algunas operativas y otras en el futuro tal vez Carlos va a mencionar un poco eso que pueden llegar a los 10 teras e incluso 100 terabits de capacidad lo importante es que pasamos de decenas de satélites a miles de satélites tal vez en la ITU en la página de Wikipedia aparece que varios ya aplicamos por más de 10 mil posiciones orbitales o constelaciones que van a girar en torno a la Tierra para completar digamos nuestras constelaciones ese digamos sería mi aporte gracias Ylen Alejandro explicó muy bien el funcionamiento y realmente la analogía que utilizó que empleó comparar los satélites con las radiobases de celular es perfecto porque a diferencia de uno como usuario que se va moviendo de una celda a otra a una radiobase a otra aquí es el satélite que se va moviendo y en este momento tú estás conectado a un terminal de satélite Leo y puede ser como dice Alejandro en un día habrás estado accediendo a internet gracias a 50 satélites que han pasado por encima de donde tú estás colocado adicional a eso mi perspectiva también como operador usuario quiero destacar la facilidad de la instalación de estos terminales a diferencia de los satélites o estacionarios en donde usualmente la tecnología para acceder a internet es una visa en donde tienes tu plato tamaño de un metro 1.2 metros de diámetro la IDU la ODU el bug el LNB aquí son antenas relativamente más pequeñas que un metro son antenas de flat panel en donde ella misma se realiza el autoapuntamiento y va moviéndose a medida que tenga una mejor línea de vista hacia el satélite entonces además de lo económico que está saliendo ahora comparación de antes esta tecnología es relativamente sencilla hacer un despliegue masivo de estas tecnologías Carlos bueno yo voy a hacer un poco de propaganda o mejor dicho voy a hacer dar algunas de las características de las redes más conocidas se habló de los satélites de Starlink voy a hablar un poco de OneWeb a pesar que tenemos acá un representante de la empresa y vamos a hablar un poco de la futura red de Kuiper que es la de Amazon empecemos por la de la de Kuiper que tiene satélites está pensado para tener unos 3200 satélites al fin de la vida útil está todavía en etapa de despliegue de desarrollo está alrededor de 350 kilómetros de altura algunos dicen un poco más después veremos en la práctica cuánto es y estamos en el orden de decenas de milisegundos de latencia se nombró acá la latencia que es uno de los aspectos más importantes realmente hay aplicaciones en que si no se tiene una latencia muy baja son totalmente imprácticas aplicaciones financieras de tráfico autónomo son impensables con este tipo de tecnología con latencias altas estos satélites usan conectividad en la banda K lo que da grandes posibilidades y dicen que va a haber tres tipos de terminales uno que es un poquito más grande que una Kindle y me da posibilidad de tener 100 megabit por segundo siempre estamos hablando de usuarios finales otros que una segunda opción es una antena de tierra bastante más grande del usuario del tamaño de una caja de pizza eso le gusta decir a mi amigo acá Alejandro y me da posibilidades de 300 400 megabit por segundo y después una antena profesional ya del tamaño de la mesa de un escritorio pequeño que me daría la posibilidad de tener un terabit eso sería aplicaciones profesionales para hacer backhaul o celular o para darle otro tipo de transmisión después los satélites de Starlink funcionan en la banda KU sin embargo ahí podemos ver la constelación de los satélites y vamos a ver cómo se ven desde tierra en un ratito se piensa a final del despliegue tener 12.000 satélites estamos hablando de 550 kilómetros kilómetros de altura y estamos hablando de una latencia de varias decenas de milisegundos se puede llegar a 100 pero ellos dicen que en órbita más baja podrían llegar a bastante menos de esos 100 milisegundos también en este caso la antena es pequeña digamos del tamaño de caja de pizza y les voy a dar un ejemplo práctico hasta hace pocos días no se estaba comercializando en Argentina y fui a preguntar a una casa de artículos del hogar acá los argentinos saben cuáles son las más conocidas y pregunté ya viene me dice ya lo puede contratar pero cuánto cuesta bueno el terminal cuesta unos 500 dólares y el fin mensual el abono mensual cuesta 70 dólares esos son precios relativos porque no me lo pudieron asegurar hasta que no terminen de cerrar todos los aspectos comerciales y es interesante porque el uso en lugares remotos prácticamente no tiene competencia áreas rurales o áreas montañosas ahí no hay posibilidad de hacer otros despliegues más que el despliegue setelital eso sería muy apretado creo que lo de OneWeb ya lo dijo mi amigo Alejandro así que vamos a dejar acá esta pregunta gracias me confundí pensé que ya había que nos quedaba una bueno tercera pregunta bien vamos bien de tiempo y todo ¿cuáles serían las características a juicio de ustedes obviamente más destacables de la internet satelital en la región de Latinoamérica y Caribe en este momento y comenzamos contigo Elaine las ventajas de implementar una solución satelital en Latinoamérica aquí me voy a me voy a basar en una presentación que estamos observando bueno por cómo está nuestro continente geográficamente hablando configurado podemos implementar sistemas de punto multipunto donde desde un ground station que tengas digamos aquí en Panamá y aprovechando la satelital que tiene un operador satelital puedes tener una gran red LAN utilizando una sola plataforma también puedes por ejemplo para servicios de teleeducación enviar información multicast una información que quieras desde un sitio central hacia varios sitios donde se vaya a consumir el mismo contenido lo puedes hacer gracias a cómo está nuestro continente adicional a eso también son implementaciones relativamente rápidas una instalación satelital cuando ya llegas al sitio puede tardarte alrededor de cuatro horas en que instalas el plato configuras el modem y ya en cuatro horas ese sitio remoto puede estar conectado a internet también es una baja inversión en la implementación de un citrio te sale usualmente menos de dos mil dólares que sería relativamente económico si lo comparas en poner una torre en un sitio rural en un área montañosa o implementar un servicio de fibra óptica en donde tengas que desplegar varios kilómetros de fibra y dar mantenimiento a esa fibra óptica en un sitio bastante rural y además de eso también es un servicio confiable el sitio central de donde proviene la señal está en la estratosfera es poco probable que le ocurra algo y que tenga un corte en el servicio además de eso entre los servicios que más se demandan en la región están los servicios de telemedicina para dar consultas en hospitales o centros de salud muy remotos en nuestra región también para educación para educación a distancia en la pandemia estos dos servicios fueron bastante demandados porque la gente no podía desplazarse ya sea a sus escuelas o a los centros de salud para obtener consultas también para bajo el celular hay sitios muy remotos en nuestra región por ejemplo en islas en comunidades indígenas en donde la única manera que un operador de telefonía celular pueda brindar servicios a estas regiones sea a través de un bajo el celular con la transmisión a través de una antena satelital también es muy últimamente muy demandado en nuestras regiones lo que son los kioscos digitales los hotspots para masificar el acceso a internet en las zonas rurales de nuestra región Carlos Sí, gracias Carlos La pregunta original es cuáles son las características de la conectividad satelital en la región y primero tenemos que hablar de la región la región es muy grande tiene características donde se encuentran zonas montañosas o de difícil acceso o cierras de difícil acceso regiones insulares donde es muy difícil el despliegue terrestre y grandes desiertos por ejemplo la Patagonia que compartimos con Chile y las selvas que son realmente densas como la Amazonas y aquí las selvas que se encuentran en esta parte de Centroamérica y del norte de Sudamérica hace que el despliegue terrestre sea muy difícil pero hay otra característica fundamental que tiene aparte de la facilidad del despliegue es la resiliencia de los sistemas satelitales frente a catástrofes ambientales como puede ser un terremoto como puede ser un tsunami o un maremoto recuerdo el caso del maremoto que siguió un terremoto que pasó en Chile en el 2010 verano del 2010 y hubo un corte de comunicaciones muy grande yo hablé con los operadores la gente se quejaba amargamente de no tener comunicaciones no tanto de no tener electricidad que tampoco la tenían pero era más importante la verano por lo tanto no era tan indispensable si bien es indispensable la energía eléctrica pero querían saber cómo estaba el pueblo del lado cómo estaba el pariente cómo estaba el amigo cómo estaba el hijo y como acaba de decir Elaine uno puede ir con los terminales y rápidamente restablecer bastante comunicaciones muy confiables y muy rápidamente así que esta característica fundamental no la tienen otros despliegues terrestres y se tiene que alentar el despliegue de las redes satelitales yo voy a contar el caso de mi país donde el marco regulatorio argentino es un poco etusto digamos está en la parte de satélite geoestacionario fue escrito para fines del siglo pasado es del año 1999 curiosamente el marco regulatorio de los satélites no geoestacionarios desde el año 95 en 30 años la tecnología la necesidad la necesidad de la gente y la posibilidad de acceso a servicio ha cambiado totalmente en el país en Argentina hubo un cambio de política con este nuevo gobierno que asumió en diciembre y se pasa de una política un tanto restrictiva en la área satelital a una política declarada por el presidente Emile de cielos abiertos en este momento está reunido en Estados Unidos Emile con Elon Musk que es el número uno de Starlink bueno eso es lo que tengo para decir sobre este tema gracias gracias Carlos Alejandro bueno mira yo creo que rescatable lo que menciona Elaine y Carlos también me quiero sumar a las palabras de Alejandro en la introducción Latinoamérica es un territorio de más de 20 países casi 30 tenemos muchísimas islas dos selvas muy grandes la del tapón del Darién y la del Amazonas como mencionaba Carlos y yo creo que las aplicaciones de mayor relevancia en Latinoamérica desde la perspectiva de operadores satelitales tienen que ver con la movilidad y los programas de inclusión y brecha digital que los mencionaba Elaine y cuando te digo conectividad me refiero a la movilidad digamos que cerca del 30% de los ingresos de nosotros como compañía vienen del InFlight Connectivity hoy en día tenemos la posibilidad de dar cobertura de internet en aviones inicialmente también en los barcos cruceros en los barcos cargueros y yo creo que todo lo que es conectividad en movimiento sean trenes sean microbuses aviones y el mercado marítimo es un león dormido realmente si ves las estadísticas el 5% de los aviones que están actualmente prestando servicios cuentan con conectividad en internet entonces hay una gran oportunidad para nosotros como operadores no existe otra forma de conectar aviones lo mismo pasa con los barcos y Latinoamérica no es ajena a esa realidad creo que muchos de ustedes algunos vinieron de otros países tomaron un avión y tenían conectividad en el avión eso básicamente es posible gracias a los satélites en los programas de inclusión social hemos participado en muchísimos hay países que son precursores de este tipo de políticas públicas Panamá tuvo un programa importante hace algunos años Ecuador también tuvo un programa importante y tal vez los de mayor número de terminales y de conectividad por su tamaño por su mercado sin duda es Brasil México Colombia y Perú básicamente en ese orden en los cuales se han desplegado cerca de 50.000 100.000 estaciones satelitales para cerrar la brecha digital yo creo que hay un también un trabajo arduo que tienen que hacer los gobiernos y cada uno de los operadores para penetrar digamos que esas son como las dos fuentes de mayor relevancia para nosotros Carlos creo que quiere agregar algo si un ejemplo práctico si María fuera tan amable de pasar el video de los satélites de Starlink es una visita guiada a ese pequeño video donde muy cortito que es como se imagina uno que se ven los satélites pasando y en la realidad como se ven esto es en la localidad argentina de CES acerca de Buenos Aires donde está el aeropuerto internacional y uno puede ver en el cielo pasar la fila de satélites no se asuste no son ovnis es el reflejo de luz en los satélites que se están produciendo es interesante de ver porque uno realmente los ve están a una altura realmente donde es posible verlos a simple vista incluso hubo un pequeño rebote con esto porque los científicos se quejan amargamente que hay un problema con la visión de las galaxias usando los telescopios porque esto interfiere entonces por eso hasta es más deseable tener satélites a más baja altura era eso solamente gracias gracias Carlos bueno ahora hemos hecho me parece un repaso bastante interesante del pasado y el presente y cómo funcionan y ahora viene la pregunta más filosófica si quieren o más de soñar que es la bolita de cristal como me sople la inaca que bueno cuáles son para ustedes las tendencias que están surgiendo en la industria de los satélites y cómo la ven en los próximos 10 años y comenzamos con Carlos otra vez gracias Carlos gracias por darme la oportunidad de ilustrar la bola de cristal y ver cómo va a venir el mercado satelital y lo que es más difícil que lo que va a necesitar la gente bueno pero la oferta va a ser clara yo me imagino que se van a terminar los despliegues de los satélites todas las redes que están en este momento en pleno auge en pleno despliegue van a ser terminadas pero hay una característica eso no lo dijimos hasta ahora un satélite geoestacionario tiene una vida útil de al menos 15 años un satélite de baja altura porque hay que está en una en una proximidad de la atmósfera que hace que haya resistencia del aire haya desgaste hay que aplicar la energía por lo tanto la duración es un tercio entonces de acá a los próximos años no solamente va a haber la terminación del despliegue sino que va a haber que reponer los satélites que vayan agotando su vida útil entonces yo me imagino que no solamente va a ser el recambio sino la mejora mayor velocidad de procesamiento por lo tanto se va a disminuir aún más la latencia y mejores rehusos de frecuencia con antenas más pequeñas y llegamos al punto de las nuevas generaciones nuevas constelaciones va a haber nuevas constelaciones de satélites y alguien no puede responder yo le pregunté la UIT y me dijeron que desde el punto de vista de la interferencia hay lugar para tres constelaciones y media de satélites Leo pregunté repregunté cómo hago para meter media constelación estaba a punto de decir eso mismo como para meter media constelación no sabemos qué es media constelación la UIT no me respondió en este caso pero eso era solamente desde el punto de vista de posibles interferencias no quiero poco es es tan fácil meter nuevas constelaciones y hay que ver si el mercado lo da como para dar nuevas constelaciones ahora yo también me imagino un par de temas más como es el uso cada vez más más frecuente de lo que se llama IoT Internet de las Cosas o sea es ideal los satélites Leo porque Internet de las Cosas da pocos datos y tal vez poco frecuente así que con terminales baratas pequeñas y con poca velocidad es exacto es perfecto como para tener un desarrollo de ese tipo de cosas hoy el IoT se basa básicamente hay mucho de red terrestre pero tener una red global ubicua que se puede ver de cualquier lugar es perfecto así que yo me imagino otras cosas como se nombró como nombró Alejandro que es la propulsión eléctrica comunicaciones ópticas no hablamos de bandas nuevas de frecuencias que están muy por arriba y me dan velocidades prácticamente de comunicaciones ópticas así que viene un futuro donde vamos a tener más satélites por lo menos más cantidad no sé decir más constelaciones y mucho más megavits por segundo eso me imagino gracias Alejandro sí es una pregunta bien interesante yo también quisiera tener la bolita de cristal de Elaine a ver yo creo que hay varios desafíos yo creo que la tecnología satelital ha evolucionado mucho en la última década incluso mucho más que los últimos 40 años yo creo que le pasa a la tierra en general a nosotros como humanidad hemos avanzado cada vez avanzamos más vienen cambios más importantes yo creo que ahí el primer desafío que tenemos es las convergencias y las consolidaciones si me permites aclaro qué significa cada una de ellas consolidación es que como industria habían hace tal vez unos dos años diez operadores de satélites hoy de esos diez quedan seis y la semana pasada se anunció que los dos más grandes se fusionan yo creo que viene una una vuelta más en donde tal vez seremos cuatro viene la llegada de compañías que no invertían en el mercado espacial como lo mencionó Carlos SpaceX con su Capital Venture de Starlink y la gente de Amazon donde tradicionalmente estaban en un mercado absolutamente diferente están empezando a a invertir bastantes billones de dólares en estas megacostelaciones eso es una buena señal digamos que como industria vamos a evolucionar más rápido para atender esas demandas del mercado entonces la consolidación es una cosa después está el avance tecnológico y la convergencia y quisiera tal vez mencionar dos temas de la convergencia la primera de ellas es que el video y el IP van a ir en el mismo camino ya hoy cada uno de nosotros yo creo que ve más video on demand con las plataformas de OTT en su casa que lo que es el video de live y yo creo que eso también va a evolucionar en los próximos años en la próxima década como lo planteas en tu pregunta y hay una sinergia entre nosotros como operadores satelitales con activos en el espacio y los operadores en tierra como lo vimos en los diagramas cada vez más vamos a necesitar interconectar nuestros gateway donde van a aterrizar estas señales de estas megacostelaciones a través de redes MPLS o incluso redes dedicadas de fibra óptica eso nos va a ayudar a nosotros como operadores a mejorar la experiencia de usuario y a entregar un servicio de mayor valor y finalmente mi único aporte es coincido más megabits sin duda más tecnología en tierra pero yo creo que el reto más grande que tenemos como industria es evolucionar en el modelo de negocio yo creo que ya la conectiva per se va a desaparecer va a ser como respirar como el agua yo creo que van a venir las diferentes capas de valor y pues estos escenarios son muy importantes porque hay una oportunidad de negocio en los próximos 10 años para todos los que estamos en este foro si es agregar mucho valor sobre la conectividad independiente si es satelital terrestre entonces esa integración en las redes SD-WAN yo creo que sin duda es algo que va a tomar mucha relevancia en los próximos años Elaine gracias bueno adicional a lo que comentó también Alejandro que también veo en el futuro mayor integración de los satélites LEO con las redes terrestres lo cual se traduce en una mayor flexibilidad en el desarrollo de aplicativos puede ser redes de datos para una entidad bancaria en donde serían soluciones híbridas entre satélites LEO y redes terrestres de fibra óptica que sea MPLS y poder desarrollar servicios custom made utilizando esta tecnología además de eso también como bien comentó Carlos ya vendrían ya en 5 años la constelación actual de Starlink ya tendría que considerar cambio porque la vida útil de estos satélites es aproximadamente 5 años y paralelamente las otras 2 constelaciones que están en desarrollo actualmente lo que es Amazon Kuiper y OneWeb ya estarían full deployed para dentro de 5 años así que tendríamos más sabores para poder escoger dependiendo el aplicativo que se estaría utilizando también desarrollos tecnológicos que se traducen en más megabits por los megajercios que uno está configurando más eficiencia espectral y además de eso algo que me parece fantástico es que lo están desarrollando ahora es el satellite to phone que es literal poner una radio base en los satélites Leo para tener conectividad en zonas muy rurales ya sea para mandar mensajes de texto para pedir ayuda y ya en 5 años posiblemente estará implementado para navegación en internet en tu celular cuando estás en áreas montañosas donde no hay ninguna otra conectividad además de eso también seguirá existiendo los satélites geo espero que sigan existiendo porque sí o sea Leo no es competencia de geo sino es un complemento un complemento y así es como veo yo el futuro son distintas herramientas para diferentes usos bueno muchísimas gracias yo no sé ustedes yo lo disfruté muchísimo yo tenía venía con muchísimas expectativas sobre esta sesión ahora tenemos espacio para preguntas estamos súper bien de tiempo además recuerden que tienen micrófonos en los pasillos donde se pueden acercar a hacer sus preguntas pero mientras la gente se anima les quería ofrecer a cualquiera de ustedes o a todos si quieren hacer alguna reflexión final bueno yo me animo nuevamente agradecer la invitación a los participantes online y a las personas en el foro para que nos nos hagan sus preguntas a mí me apasiona mucho podría quedarme aquí otro par de horas hablándoles sobre el futuro de las comunicaciones satelitales hoy qué hacemos tal vez la última reflexión yo creo que es a sinergizar es como lo que me llevo de acá es muy importante este espacio porque si te das cuenta tenemos un operador de servicios de valor agregado un consultor que ha lidiado digamos con todo el marco regulatorio con la política pública de cada uno de los gobiernos cómo cuadran digamos las piezas en el rompecabezas para hacer viable el del punto de vista regulatorio y legal la comercialización de este tipo de servicios y del lado nuestro pues operadores de varias décadas de trayectoria en el mercado que atienden a través de de sus partners y distribuidores el mercado yo creo que hay una oportunidad nuevamente para sinergizar con otros actores en el marco de las telecomunicaciones y el campo informático ahí está escrito AI en la presentación la inteligencia artificial va a jugar un rol importantísimo en Washington vimos que los nuevos desarrollos tecnológicos de las plataformas van a ser cloud-based eso es absolutamente disruptivo ya no vamos a tener los clústeres y equipamientos de RF y estos grandes telepuertos entonces hay una oportunidad para los fabricantes de servicios de servidores y de software muy importante que hoy no estaban digamos incorporados como un rol en la maduración digamos de las telecomunicaciones y finalmente como lo indiqué la conectividad entre nuestras radio transmisoras si se quiere ver y el desarrollo tecnológico a nivel espacial pues eso representa una gran oportunidad para diferentes actores de nuestra industria y del foro yo creo que es como mi última reflexión sinergizar entre todas estas diferentes posibilidades que se nos vienen en los próximos años y pues estar muy atentos porque va a haber oportunidad de negocio y de mejora como sociedad como comunidad como latinoamericanos para reducir las brechas digitales y estar desconectados agregando valor a nuestras culturas es como mi última reflexión gracias Alejandro creo que tenemos preguntas les confieso que no veo prácticamente nada desde acá así que ahora sí a mí me pareció que era Tomás pero no estaba seguro porque veía solamente la silueta culpable ¿qué tal? Tomás Lynch persona con pasado un segundo cuando hagan preguntas identifíquense y si la pregunta es dirigida a uno de los panelistas díganlo y si es para cualquiera también adelante Tomás Tomás Lynch persona con pasado satelital ustedes hablan que los recambios de los satélites de órbita baja son cada cinco años y uno con la mente desde la tierra se imagina de acá a 50 años toda la capa cubierta de satélites chocándose entre ellos si me pueden sacar de mi ignorancia por favor bueno sí puede ser cierto eso en la época de los satélites geoestacionarios me decían pero ahí la órbita es una sola van a chocarlo de los satélites claro cada grado a 36.000 kilómetros son 750 kilómetros en el arco por supuesto a 500 o 600 kilómetros la distancia es mucho más chica pero al mismo tiempo estos desechos espaciales tienen una chance muy grande de entrar en la atmósfera y quemarse y prácticamente desaparecer igual siempre siempre hay una posibilidad pero no sé ustedes yo creo que en toda esta vida de muchos años de comunicaciones satelitales nunca escuché accidentes donde hubiera o choques o problemas al menos con satélites de telecomunicaciones no sé ustedes que también tienen experiencia si pueden decir que en la práctica ha habido este tipo de problemas tal vez respondo y amplio un poco la información desde el punto de vista geoestacionario como menciona carlos es muy poco probable una colisión entre satélites y ya digamos las posiciones orbitales están asignadas y obedecen a la soberanía de cada país y se atribuyeron digamos estas posiciones orbitales entonces creo que ahí el recambio es tal vez un par de décadas con los satélites Sol Electric tenemos vidas útiles de 20 25 años en el satélite Leo donde nos hacías la pregunta justamente como menciona Carlos cuando un satélite entra en falla el sistema de propulsión lo ingresa de nuevo en la atmósfera de la tierra y se desintegra esa digamos es como si lo quieren ver el eco-friendly digamos de las de las constelaciones de órbita baja existen en tal vez no lo expliqué pero en la animación hay satélites de backup para poder atender la falla de uno de los satélites que conforman cada uno de los anillos o de los planos entonces el satélite entra en falla ingresa en la atmósfera el que está variado y uno de los de respaldo se reposiciona digamos en su puesto en el panal para garantizar nuevamente la cobertura lo dije pasamos de decenas o centenas a miles de satélites entonces si hay una digamos mayor cantidad de satélites en el espacio pero sigue siendo demasiado grande y no es no es que van a pasar tan cerca uno del otro y justamente los acuerdos de correlación las alturas en cada una de las constelaciones pues va a permitirnos operar de manera digamos coordinada para evitar ese tipo de situaciones muchas gracias siguiente que se quería responder ahí viene otra persona con pasado satelital exactamente Alejandro Costa staff de la CNIC y bueno creo que Tomás vio el futuro yo sí creo que en algún momento van a colisionar los satélites mi pregunta es referente a la gran cantidad de operadores satelitales que existen en la región compañías que han gastado probablemente millones de dólares en telepuertos en hub satelitales y pareciera que están o van a fallecer por culpa de los grandes operadores Leo que están llegando y que ofrecen servicios decentemente económicos es decir que piensan ustedes que le va a pasar a esos operadores en el futuro mediano creo que sí pero me toca responder a mí como lo comentamos más o menos en una de las preguntas Leo es un complemento no 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 es competencia directa a lo que se tiene actualmente en la figura del telepuerto o satélites geoestacionarios tal vez dentro de 10-15 años se podría evaluar pero en la actualidad las redes Leo son para aplicativos netamente internet el que se está ofreciendo el que está diseñado implementado actualmente pero para redes corporativas servicios custom made en donde hay que hacer un ruteo muy específico para un cliente todavía no se ha llegado a ese punto para implementarse en satélites Leo yo puedo agregar algo pequeñito Carlos la pregunta es muy buena y no es la primera vez que la escucho en este tipo de eventos yo te diría dos cosas yo creo que si es cierto que estos operadores de servicios de valor agregado con telepuertos con plataformas todo lo que tú mencionas van a tener un espacio yo creo que va a ser reducido o sea lo que te quiero decir es los leos vinieron con una propuesta de valor de masificar mucho más el producto entonces el grado de especialización de los partners o de los integradores de servicios de valor agregado se va a reducir como mercado se va a reducir un poco porque los aplicativos o los clientes usuarios finales muy sensibles al coste se van a resultar yendo a una alternativa más económica yo creo que aquí la oportunidad como lo mencioné antes es la evolución de estos operadores para agregar múltiples capas de valor agregado sobre los servicios de conectividad si se transforman digamos como organización y logran incorporar este tipo de dinámicas van a sobrevivir van a matar los grandes operadores Leo pero vienen empresas muy grandes y yo concuerdo contigo hay una gran amenaza desde el punto de vista de una compañía de una compañía grande compitiendo con una pequeña con todas las economías de escala que puedan tener ese es mi primer comentario pero hay también una oportunidad digamos si bien es cierto los servicios de OneWeb no los comercializamos a través de un webpage ni tenemos las tarifas y los planes nuestra aproximación es indirecta de hecho apostamos a los distribuidores y a los operadores de servicios de valor agregado únicamente comercializamos nuestros servicios a través de compañías como Finet y con estos pequeños operadores o operadores más grandes con un footprint regional entonces también hay una oportunidad para que estos operadores se acerquen a cada una de las constelaciones por lo menos desde el lado nuestro estamos absolutamente abiertos para trabajar con cada uno de ustedes para proyectos específicos para regiones específicas o para atender aplicaciones específicas es mi aporte gracias tenemos otra pregunta adelante gracias buenos días Danilo Mendoza mi pregunta va un poco para don Carlos Eduardo y es en relación a qué es o cuál es la filosofía o el enfoque que tienen los entes reguladores del gobierno para facilitar o lo que ha sucedido a veces bloquear los servicios de datos o lo que fuera vía satelital y qué es lo que pretenden al tener cierto tipo de protecciones creo que particularmente en Argentina creo que ahorita si se dio una apertura igual se dio en El Salvador y no sé cuál es la tendencia que se puede tener para el desarrollo del mercado satelital a servicios ya para no tanto para operadores sino que para usuarios finales gracias por la pregunta es muy interesante yo voy a hablar solamente del mercado en la Argentina pero sé que se replica esto en varias naciones se daba la particularidad que en Argentina había un operador satelital se desarrollaron dos generaciones de satélites el ARSAT-1 y ARSAT-2 que reemplazaban al satélite doméstico NahuelSat y había digamos cierta prensión en el gobierno había un sistema de regulatorio de un marco de reciprocidad se dejaba entrar al país libremente solamente aquellos países que tuvieran un acuerdo satelital mutuo que permitía en otros países digamos la entrada del satélite argentino pero si uno por ejemplo trataba de negociar con Europa con el ARSAT los ARSAT no tenían pisadas sobre Europa por lo tanto había cierta cierta restricción que no estaba en el marco regulatorio el marco regulatorio sólo hablaba sólo de la reciprocidad de todas maneras al final del último gobierno en las últimas décadas en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández también de Cristina se fue relajando un poco y ya permitieron le dieron autorizaciones a las redes satelitales que esto se terminó de concretar ahora últimamente en esos últimos dos meses pero ya la licencia se había otorgado para los que estamos en el ambiente nosotros pensamos que un ambiente de competencia es sano pero que tiene que haber algún tipo de no de restricción sino de acuerdo como para llegar a un balance donde una empresa que tenga un despliegue muy grande pueda digamos ejercer algún tipo de actividad monopólica nunca sucedió porque en la parte satelital siempre hubo convivencia entre los satélites de IntelSat los satélites domésticos los satélites europeos los satélites en particular españoles no hubo nunca problemas pero siempre queda en el espíritu de los reguladores digamos una tendencia a decir yo de alguna manera tengo que proteger no solo los servicios nacionales sino la industria nacional porque Argentina se transformó en un integrador de tecnología satelital con los satélites de la SAT no sé si eso responde cabalmente a tu pregunta estamos ya así en tiempo me atrevería a dar una pregunta pero tiene que ser muy breve y concisa te pido nombre buenos días mi nombre es Fran Peña quería saber si este nuevo sistema y todo lo que han conversado de Leo introduce también algunas adicionales vulnerabilidades que no hemos conocido antes sobre todo lo que se puede tratar con malos actores en el ámbito tecnológico que puedan tomar ventaja de lo que ustedes han conversado hoy día super buena la pregunta a ver hay dos temas el primero la mayoría de las constelaciones de órbita baja son redes abiertas es decir van a internet y la vulnerabilidad de datos si no se cuenta con una VPN sistemas de encripción del lado de los usuarios pues si están vulnerables a ataques cibernéticos existen otro tipo de redes como la nuestra por ejemplo que no son redes abiertas son redes privadas en donde hay una encripción extremo extremo esa responde una parte de tu pregunta entonces si habrán y seguramente las siguientes constelaciones van a tener alguna propuesta de valor para poder contrarrestar nuevamente oportunidad para los que operan sobre redes abiertas o públicas agregar esas capas digamos de seguridad pues le dará beneficios y tranquilidad a los usuarios finales y la segunda tiene que ver con los ataques hacia los sistemas de gestión y digamos de administración de estas megaconstelaciones y eso es tal vez mucho menos probable porque todo está como mencionó I-Lane sobre estándares en el caso nuestro es DBBS2X es un estándar regulado y hay alguna serie de datos de control específicamente que tienen todos los protocolos anti-hack o están encriptados y codificados para que únicamente lo puedan de encriptar a través de nuestro sistema orquestador de gestión entonces ahí hay diferentes capas de seguridad para evitar justamente el hackeo las terminales van a ser georreferenciadas entonces como operadores vamos a poder suspender servicios de manera discreta o de manera grupal en caso de algún robo masivo de terminales vamos a poder administrar y tendríamos contingencias respecto a ese tipo de conductas pero está muy interesante la pregunta gracias gracias bueno me queda agradecerles a los tres muchísimas gracias yo lo disfruté muchísimo espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo antes antes de invitarlos al coffee les recuerdo que sobre el final del evento van a tener la posibilidad de responder una encuesta donde si les gustó háganoslo saber y si tienen ideas para temas como estos también háganoslo saber así que de nuevo muchas gracias y le devuelvo el piso a César adelante César gracias Carlos y muchísimas gracias a los panelistas antes que se retiren les pedimos que nos juntemos para una foto mientras continuamos con algunas actividades del evento del ACNIC 41 adelante adelante y ¡Gracias!